Comenzamos ahora a desarrollar la información, alguna de ellas indicada en los títulos, la que tiene que ver con la liberación de los dos sujetos que habían sido detenidos el domingo pasado, sospechosos de haber sido los autores de la agresión al periodista Hernán López Hichagüe, el que no los reconoció por otra parte en la rueda de presos realizada ayer en tribunales. Gustavo, el domingo quisiste ir a ver a la selección argentina y ¿qué pasó? Bueno, y bueno, estábamos por entrar, faltando 5 metros para el cacho correspondiente, vienen 4 o 5 hombres que se identificaron como policía y... ¿Estaban vestidos como policía? No, no, estaban de civil y nos llaman a nosotros, vengan policía, nos agarran de brazo, nosotros nos pusimos resistencia, pensábamos que era un procedimiento de rutina. Y después se nos tiraron encima, nos tiraron contra una reja, nos... ¿De forma violenta? Y sí, a la fuerza, viste, como para que no nos podamos mover, viste. Y cuando estábamos así, nos tenían así, y nos quieren, a mí me quieren introducir la manopla acá, acá. Y yo cuando hago así, me suelto así, le digo, ¿qué me querés poner? ¿Qué me querés poner? ¿Qué me querés poner? Empezamos a gritar, una señora nos ve, una señora nos ve que nos estaban poniendo eso y saltó la señora... Y dos eran, dos señoras y empezaron a decir, ¿eh? ¿Qué le están poniendo a los pibes? ¿Qué le están poniendo a los pibes? Bueno, a todo esto no le hicieron caso, ellos los echaron a la señora César y nosotros... Cuando usted le preguntaban qué te quería poner, ¿qué te contestaban ellos? Callate, callate, mirá lo que te encontramos, nos decían, mirá lo que te encontramos vos. Y como no nos pudieron meterlo, al testigo le dijeron, llame a un testigo, llame a un testigo, cuando vino el testigo le dijeron, mirá lo que le encontramos a esto. ¿A vos te pusieron el plano o el croquis de la casa del periodista? Sí, sí. Eso... ¿No viste el plano y eso? ¿Qué pensaste? Pensé que me querían incriminar con algún tipo de lugar donde se vendía droga o algo, porque de movida cuando sacan, supuestamente sacan ese papelito de mi bolsillo, era un papelito cuadrado, plateado, de... aparentemente... De un cigarrillo, de un... Sí, del fondo del cigarrillo, es decir, lo que viene adentro del paquete. Cuando esta persona lo abre, en la parte blanca del papel, figura un recuadro con un par de detalles, con nombres como de calles, y una numeración que figuraba en la mitad de una de esas calles, que después me explican en el juzgado, cuando nos llevan a tomar declaración indagatoria, de que se trataba de las calles circundantes al domicilio de López Echagüe. La situación evolucionó de tal modo que dio la impresión de convertirse en boomerang, porque ahora los acusados, los supuestos responsables, se convirtieron en acusadores. Concretamente dicen que la policía les fabricó las pruebas y que le puso el plano y las armas. La jueza tiene que decir sobre cada uno de los temas que están en discusión. Yo simplemente le quiero decir a usted y a los televidentes, creo que todos me conocen como para saber que soy un racional. Cualquiera que tenga dos centímetros de frente sabe que el boomerang se produce si el hecho no es tal. Entonces mi cautela del comienzo era la cautela de un hombre que estaba contento porque buscaba la solución del hecho, pero quería que la jueza dictaminara. Hernán López Echagüe no estaba en la capital, no se había podido hacer en ese momento la rueda de presos. Pero voy a insistir en los temas y cada vez que ustedes quieran preguntarme algo, tengan alguna preocupación, no duden en consultarme. La defensa de los detenidos señaló también que se pretendió convertirlos en chivos expiatorios. Bueno, es la línea argumental de lo que acabo de contestar. No es idea del Ministro del Interior otra cosa de que se haga justicia. Y cada vez que un juez dice que alguien es inocente, yo respeto profundamente esa decisión. No quiero que a nadie lo juzguen por lo que no hizo. Sí quiero que agarren a los responsables de los delitos. Yo creo que fue una equivocación. Yo siempre tuve confianza en que esto se iba a resolver bien. ¿No identificás a los policías que te pusieron ese croquis y esa sevillana? Es decir, las caras no me las voy a olvidar nunca porque nos estaban arruinando la vida con lo que nos estaban haciendo. Bueno, un sector de la sociedad se pregunta cómo puede ser que nunca se esclarezca nada en la Argentina. Desde el atentado a Pino Solanas para acá nunca pudo ser localizado un responsable. ¿Cuál es la respuesta que desde el sitio clave puede dar usted? Espero que no ocurra nunca más.